¿Qué es el escándalo de corrupción? 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 En la unión, en ocasiones también aparece la separación. Y de eso se trata esta reflexión. Escúchala, digiérela. La grabé más pensando en eso, en que la escuches. Y que en ese escuchar puedas sacar tú lo mejor de ella. Oscar Wilde decía, Amarse a sí mismo es el comienzo de un romance eterno. Me inspiré a escribir sobre este tema en un mes de octubre, cuando conocí a una mujer, quien después de un matrimonio de 30 años, me dijo todo lo que su ex esposo trataba de hacer para dejarla sin dinero, a la vez que le repetía que ella no servía para nada, que era una inútil, y que su gran fracaso era haber compartido tantos años con ella. Le pregunté si aún lo amaba, a lo que me respondió que sí. De inmediato le dije, ¿Me das el permiso de decirte algo? Y contestó, ¿Qué? Antes de seguir amando a quien fuera tu esposo, pienso que te debes amar a ti misma. ¿Cómo? Explícame eso, me contestó. Ante esa pregunta, me propuse escribir y grabar este audiotema, puesto que a diario encuentro seres humanos que sufren al permitir que otros les hagan daño, o porque las circunstancias los postran, y se rinden a la dificultad. Por causalidad, para esta época vi una película llamada El luchador, donde se narra la historia de un boxeador, quien después de estar en la gloria, entra en la miseria, la enfermedad, el desaliento y la soledad, y con el tiempo se sobrepone, y ve todo lo que le sucede como una lección de vida. No da brazo a torcer, y a pesar de la edad, lucha por conquistar su familia, sus triunfos, el respeto de la gente, y en especial, su dignidad. Y este es el objetivo de esta grabación, recordarle que el simple hecho de que exista, lo hace a una persona maravillosa, valiosa, y especial. Así otros no compartan lo que usted piensa de sí mismo. A mi juicio, uno de los grandes errores de la educación y de algunas culturas, es dar mayor valor a lo que otros piensan de nosotros, que lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Por ello, hay parejas donde el uno quiere opacar al otro, y ese otro, se engancha con la opinión, y se deja manipular, absorber, y hasta castigar de su cónyuge. Asimismo, hay directivos que inutilizan a sus subalternos, maestros que acaban con la autoconfianza de sus estudiantes, amigos que influyen negativamente en nuestro entorno, y padres que exterminan la autoestima de sus hijos, a base de malos tratos, palabras hirientes, y hasta golpes. Mi amigo, quiero decirte que si hoy en día hay una enfermedad que acaba con la vida, de manera rápida, y nos trae infelicidad, es no enamorarnos de nosotros mismos, y dar crédito, a quienes sólo hablan para criticarnos, y cortarnos las alas. Te sugiero, que revises lo que piensas de ti. Vamos, respóndete. ¿Qué opinión tienes de ti mismo? Te recuerdo que los pensamientos tienen el poder de influir la mente, el cuerpo y las emociones. Por lo tanto, aparentemente soy lo que pienso de mí. Los pensamientos que sirven como alegría, felicidad, realización, logro, valoración, generan entusiasmo, calma, bienestar, naturalidad, energía, y amor. Los pensamientos que no sirven como desvalorización, desconfianza, resentimiento, y temor, producen ansiedad, tensión, alienación, enfado y fatiga. La buena noticia, es que cada ser humano nació con el libre albedrío, o sea, cada uno de nosotros elige qué quiere pensar, y cómo quiere vivir. Por alguna razón de creencias, culpamos a otros de nuestra infelicidad, y nos olvidamos que los únicos responsables, de todo lo que nos pasa, somos nosotros mismos. Alguien con acierto decía, nadie te puede hacer daño, si tú no le das permiso. Asimismo, por alguna razón, aprendemos a tener miedo, miedo a la soledad, miedo a la independencia, miedo a pedir, miedo a hacernos respetar, miedo a la crítica. Quienes nos infunden miedo, y logran vendernos esa emoción, nos manipulan, sacían su poder logrando un problema, que hagamos lo que ellos quieren, porque nos tienen atemorizados con alguna amenaza. Yo creo, que sí es posible ser libre, pero como bien lo dice el cantautor Facundo Cabral, somos libres, cuando no tenemos nada que cuidar, y no estamos apegados a nada. Vamos, piensa de quién o de qué dependes para decidir tu vida. ¿Qué beneficios te trae el depender de la opinión de otros? ¿Qué ganarías si tomaras la decisión de ser feliz, aún a costa de abandonar a aquellos que te han dicho que no los puedes dejar? Seguramente no estamos preparados para vivir porque si hay algo que caracteriza a la humanidad, es que se prepara para todo, menos para vivir feliz. Nos preparan para aprender cosas técnicas, nos preparan para adquirir lujos, pero no nos preparan para ser felices. Mis amigos, pienso que pasamos la vida buscando el amor de otros, cuando ni siquiera lo hemos descubierto en nosotros mismos. Mi propuesta, es que no sólo te quedes con lo que piensas de ti. Mi recomendación, es que te sientas. Siente que hay dentro de ti, y seguramente, lo que hay dentro de ti, no lo puedo describir con palabras. Mi propuesta, es que entres en la intimidad contigo mismo, te contemples, y en silencio, descubras que dentro de ti está Dios, y al estar Dios, no tienes por qué sufrir, y menos estar solo. Sólo nadie está. La soledad es un invento de la mente, para preocuparnos, y la preocupación, es la primera manifestación del ateísmo. A mi manera de ver, la vida es servicio, y la felicidad viene en proporción directa, a cómo servimos, sin importar si los demás están o no deslizados. De acuerdo con nosotros. Recuerdo ahora, una historia que me contó un amigo, en un viaje, a una de las ciudades de mi país. Él me dijo, Un profesor, fue invitado a dar una conferencia, en una base militar, y en el aeropuerto, lo recibió un soldado llamado Ralph. Mientras se encaminaban a recoger el equipaje, Ralph, se separó del visitante, en tres ocasiones. Primero para ayudar, a una anciana con su maleta, luego para cargar a dos pequeños, a fin de que pudieran ver a Santa Claus, y después para orientar a una persona. Cada vez regresaba, con una sonrisa en el rostro. ¿Dónde aprendió a comportarse así? Le preguntó el profesor. En la guerra, contestó Ralph. Entonces le contó su experiencia, en zona de conflicto guerrillero. Allá, su misión había sido, limpiar campos minados. Durante ese tiempo, había visto como varios amigos suyos, uno tras otro, encontraban, una muerte prematura. Me acostumbré a vivir paso a paso, explicó. Nunca sabía, si al siguiente iba a ser el último. Por eso tenía que sacar, el mayor provecho posible, del momento que transcurría, entre alzar un pie, y volver a apoyarlo, en el suelo. Me parecía que cada paso, era toda una vida. Nadie puede saber, lo que habrá de suceder mañana. Qué triste sería el mundo, si lo supiéramos. Toda la emoción de vivir, se perdería. Nuestra vida, sería como una película, que ya vimos. Ninguna sorpresa, ninguna emoción. Pienso, que lo que se requiere, es ver la vida, como lo que es. Una gran aventura. Al final, no importará, quién ha acumulado más riqueza, ni quién ha llegado más lejos. Lo único que importará, es quién disfrutó más. Ama más, quien más ha servido, porque aprecia su vida, y la de los demás. Después de escuchar la historia, algo me dice, que lo importante es servir, y servirnos, sin maltratar a nadie. Tú, que hoy estás triste, o estás reflexivo, tú que estás solo, y quizás con una lágrima en los ojos, levanta tu cara al cielo, ponte de pie, y crea en la vida. Limpia tus lágrimas, extrae tu dolor, y recuerda que sufrir, es una decisión, y ser feliz también. Y la cura de tus males, la tienes en la mano. solo que para empezar, debes creer en ti, en lo que vales, en lo que eres, en lo que tienes. Recuerda, que hoy también hay motivos para dar gracias. Hoy respiras, hoy puedes escuchar estas palabras, hoy estás vivo, y mientras estés vivo, todavía hay opción, de direccionar tu destino. Eres luz, pero quizás, no te has dado cuenta. Eres amor, pero, no lo has reconocido. Tienes a Dios dentro de ti, pero no lo has creído. Jim Tomer, con acierto, advertía, Más allá de las plantas, están los animales. Más allá de los animales, está el hombre. Más allá del hombre, está el universo, la gran luz. Dejad, entrar, la gran luz. Asimismo, en el primer libro de Moisés, el que conocemos como Génesis, se lee lo siguiente. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, Sea la luz. Y fue la luz. Tú eres luz, pero no te lo has creído, y recuerda que la luz que viene de la sabiduría universal, es la que nos transforma, y nos hace ver lo que antes no era posible ver. En las distintas religiones, el cristianismo, el judaísmo, el budismo, e incluso el hinduismo, el tema de la luz, es un tema central, como posibilidad de claridad, cuando todo parece oscuro. Para mí, luz es sinónimo de vida, y por ello como bien lo establece W.H. Howden. Si realmente queremos vivir, más vale que comencemos a intentarlo ya. Si no lo hacemos, no importa, mejor comencemos a morir. No sé qué puedas estar viviendo hoy. No sé si te sacaron del trabajo donde cómodamente estabas. No sé si acabaste una relación de pareja. No sé si tus hijos se marcharon. No sé si te quebraste en un negocio. No sé si tu salud está afectada y tu cuerpo está adolorido. No sé qué palabra te dijeron y te dolió. No sé si vives en un sitio que no querías. En fin, no sé, no sé qué te esté pasando. Sólo te puedo decir que independiente de lo que te esté pasando, tú eres el que decides lo que haces con lo que te pasa. Yo creo que lo que hace daño es la interpretación que le das a lo que te pasa. Entonces, quiérete. Quiérete mucho. Y cuando yo me quiero mucho, no invierto tiempo en sufrir, porque no vale la pena. Creo que el propósito de nuestra vida en este mundo es ser felices. Y de ello nos habla Henry Miller cuando dice, Es bueno ser sencillamente feliz. Es un poco mejor saber que uno es feliz. Pero comprender que uno es feliz y saber por qué y cómo y seguir siendo feliz. Ser feliz en el ser y en el saber, eso va más allá de la felicidad. Eso, eso es dicha. Entonces, pongamos algo claro. Dios no nos puso aquí en este mundo para sufrir. Dios, independiente de la idea que tengas de Él, nos deja elegir cómo vivir. A lo mejor, hoy estoy lejos de Dios y por ello me siento como me siento. Te propongo algo. Relaciónate con Dios de la manera que elijas, pero relaciónate. Relaciónate. Si Dios es esa parte de nosotros que nos hace respirar, latir nuestros corazones, si Dios hace crecer las plantas, dar vida a los animales, mover las aguas de los ríos y los mares, si Dios creó esas constelaciones de estrellas y te creó a ti y a mí y a todos los seres del universo, en Dios está la respuesta. Búscalo. Entrégate a Él. Ríndete y dile que no puedes solo resolver aquello que te duele. Dile que reconoces su poder y que hoy decidiste quererte porque sabes que Él está dentro de ti. O como Oren Arnold decía, Dios mío, dame paciencia y dámela ya. Busca entrar en tu propio silencio. Aquietate. Deja de lamerte las heridas y compadecerte o que otros te compadezcan. Allá, en esa dimensión espiritual, es donde encontrarás las respuestas que hoy estás buscando. Estoy seguro también que hoy tomarás la decisión de quererte si comprendes que todo lo que te pasa es por algo y para algo. Si comprendes que la vida no está llena de problemas sino de lecciones. Si comprendes que para sacar la imagen del mármol hay que esculpirla en la piedra. Y eso a veces duele. El David de Miguel Ángel fue esculpido en un mármol fallado. Otro escultor había comenzado a trabajar en el bloque y lo había abandonado. Tenía una raja profunda en un extremo por lo que durante décadas los escultores la habían considerado inaceptable. Miguel Ángel sin embargo aceptó el mármol con raja y todo y creó una de las maravillas de la humanidad. Por ello es que te digo que te aceptes como eres, te quieras como eres y ya verás que el tiempo te dirá por qué y para qué lo que hoy te pasa. Acuérdate que entre más mármol desaparece más aparece la gran obra. Quiérete y quiérete mucho y porque te quieres mucho es que no vale la pena odiar o resentirte por lo que hoy o ayer te hicieron. El que se quiera de verdad perdona. El que se quiere de verdad pregunta ¿Qué beneficios me trae la venganza? ¿Qué estoy obteniendo o hablando mal de esta o aquella persona? ¿Cómo se afecta mi cuerpo, mis pensamientos y mis emociones cuando estoy en el resentimiento? ¿Sabes que las personas resentidas bajan las defensas? ¿Sabes que las personas que odian se enferman más y duermen menos? ¿Sabes que los resentidos no poseen lo más hermoso que hay en la vida que se llama paz? En este momento de mi vida hay algunas cosas que he aprendido y es que si hay algo definitivamente innecesario e ineficaz es el resentimiento. Mis amigos con la ira los primeros que nos afectamos somos nosotros y si el amor que siento por mí es deprimera no voy a invertir energía en odiar a otro independiente de lo que me haya hecho. Me quiero tanto me quiero tanto tanto que no vale la pena sufrir por lo que me hiciste te lo repito me quiero tanto que no vale la pena sufrir por lo que me hiciste me quiero tanto que no voy a ser juez jurado y verdugo de lo que pasó o como Martin Luther King lo dijo antes de morir para todos los conflictos humanos el hombre debe desarrollar un método que rechace la venganza la agresión y las represalias la base de ese método es el amor con base en lo anterior entonces de nada sirve escuchar esta reflexión si no pasamos a la acción y la acción significa perdonarse a sí mismo y perdonar a los demás te estoy diciendo que te hagas responsable de las decisiones que tomes que te hagas responsable de las que ya tomaste te estoy diciendo que dejes de culparte y culpar te estoy planteando que tal vez no sepamos todo lo que hicimos o hizo el otro consciente o inconscientemente pero estoy dispuesto a observar lo que pasó y resolverlo de la mejor manera sin hacerme daño te estoy recordando que la palabra responsable significa habilidad de responder y es aquí donde entonces viene la pregunta ¿cómo puedo responder a lo que hoy me pasa de una manera más efectiva? en cualquier situación las maneras de responder mejoran o empeoran las cosas entonces ¿qué deseas para ti? ¿hacerte daño? ¿sufrir más? en la vida nos enseñan muchas cosas menos a responder efectivamente sobre las situaciones o circunstancias que se nos presentan por ello es que nos matamos los unos a los otros nos destruimos nos atacamos nos gritamos sin comprender que cuando hago daño al otro me lo estoy haciendo a mí mismo he sido un seguidor de algunos pensamientos de George Bernard Chau y él resume esta reflexión así la gente siempre está justificando lo que es a través de sus circunstancias la gente que se maneja bien en este mundo es la que va y busca las circunstancias que quiere y si no las encuentra las crea Jorge Bucay lo explica de esta forma en una de sus hermosas historias un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles arbustos y flores se estaban muriendo el roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino volviéndose al pino lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa la rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble entonces encontró una planta una fresa floreciendo y más fresca que nunca el rey preguntó ¿cómo es que creces saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? no lo sé quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías fresas si hubieras querido un roble o una rosa los habrías plantado en aquel momento me dije intentaré ser fresa de la mejor manera que pueda mi amigo ahora es tu turno estás aquí para contribuir con tu fragancia simplemente mírate a ti mismo no hay posibilidad que seas otra persona puedes disfrutarlo y florecer regado con tu propio amor por ti o puedes marchitarte en tu propia condena por eso te digo quiérete mucho desnuda tu alma y observa las bondades del universo están allí para hacerte feliz pero que ello ocurra es sólo tu decisión quiérete mucho porque quizá nadie te va a querer como mereces que te quieran quiérete mucho di no a todo lo que te haga daño di no a la adversidad y la miseria di no a la infelicidad di no al desamor y la tristeza di no a la agresión y la violencia di no a la oscuridad el resentimiento y el dolor quiérete mucho di sí a la alegría di sí al servicio di sí al amor di sí al trabajo di sí a la canción di sí al poema que te siembra la esperanza di sí a la amistad y el perdón di sí a la oración y a la voz de tu silencio di sí a Dios y todo lo que trae una buena relación con Él quiérete mucho di sí al aprendizaje y no a la ignorancia declara abierta tu mente para todo lo que te signifique un mejor sentido a la vida di sí a la educación porque ella te desarrollará la habilidad de obligarte a hacer lo que tienes que hacer cuando debas hacerlo gústete o no di sí a la educación aunque no siempre estés dispuesto a que te enseñen di sí a reconocer cuáles son tus obstáculos del aprendizaje di sí al descubrimiento de tu ser di sí a encontrarte contigo mismo y saber que el cambio está dentro de ti y no fuera y ten presente que Dios no cambia lo que está en la gente hasta que ellos no cambian lo que está en ellos di sí al perdón di sí a regalarle al otro el error que cometió contigo por ignorancia y trata de comprender que antes de malvados somos ignorantes y que nuestra ignorancia nos hace fallar una y otra vez di sí a la gratitud di gracias a Dios por el ser humano que hoy eres lo que has vivido y la gente que has conocido porque gracias a las circunstancias que has pasado y la gente que se te ha cruzado hoy has madurado más di gracias a la vida gracias al universo gracias a los padres que te concibieron la pareja que tienes y los hijos que tuviste porque ellos sólo están aquí para enseñarte y recordarte que todo lo que te incomoda de ellos es de lo que tú careces di sí a reconocer tus equivocaciones y tener la valentía de reconocerlas sin culparte porque gracias a ello creces y te das cuenta que hay cosas que no te sirven y que vale la pena cambiar di sí a resarcir a otros el daño hecho por tu ignorancia y tener la capacidad de declarar perdón aunque para el otro tu error sea imperdonable di basta a esas circunstancias que te amargan la vida y que no vale continuar di no a los límites donde se te prohíbe ser feliz di sí a terminar con relaciones equivocadas y tormentosas di basta a la disputa entre el pasado y el futuro a sabiendas que mientras eso ocurre te pierdes el presente di basta a todo lo que atente contra tu felicidad di sí al amor como único camino para restablecer la confianza en ti mismo porque a partir de hoy te amarás como nunca te has amado di sí al te quiero empezando por ti mismo a sabiendas que ese te quiero te traerá el compromiso de ser feliz a pesar de las circunstancias y personas que se te atraviesan en el camino di sí al amor por ti recordando aquella leyenda de Oscar Wilde que tenía encima de su piano donde decía por favor no mate al pianista está tocando lo mejor que puede di sí al amor por ti y quírete mucho porque a partir de hoy no buscarás ser algo sino que serás alguien y eso ya es importante di sí al amor por ti y quírete mucho porque desde hoy serás amigo fiel de ti mismo reconociendo que esa es la mejor medicina que te da la vida y que si hasta hace algunos minutos estabas enfermo ya desde ahora con la ayuda de Dios y la tuya ya estás sano decía el amor por ti y quírete mucho porque desde ahora aprenderás a diferenciar las opiniones de los hechos y sabrás distinguir lo que son los juicios válidos e inválidos y eres consciente que a través de tus declaraciones puedes cambiar todo lo que te llegue a la vida decía el amor por ti y quírete mucho escuchando más y hablando menos porque entiendes que el saber no está reflejado en el que más pontifica y predica sino en el que es coherente entre lo que dice y lo que hace y el reconocer esa diferencia ya te hace sabio humilde y valedero y para finalizar amate mucho mucho quírete quírete mucho y no olvides que la justicia es el único culto el amor es la única religión y sacerdote la ignorancia es la única esclavitud cuyo precio es muy alto la felicidad es el único bien por el que vale la pena fluir el tiempo de ser feliz es ahora el lugar para ser feliz es aquí y la manera de ser feliz es hacer felices a otros quírete mucho porque como lo decía Tagore el deber del ser humano es mantener elevada con su conducta su dignidad y esto no sólo por sí mismo sino también porque es responsable delante de los demás el hombre que se denigra no sólo rebaja su propio valor y dignidad sino también los de la humanidad entera quírete mucho porque si las semillas sembradas en la tierra negra pueden llegar a convertirse en rosas tan bellas que no puede llegar a ser el corazón del hombre en su largo camino hacia las estrellas quírete mucho y entiende que en el desapego está tu realización y tu felicidad tal como lo plantea Sai Baba cuando dice ustedes no tienen necesidad de retirarse a un bosque o a una cueva para conocer su realidad interior y dominar su naturaleza inferior ganen la batalla de la vida viviendo en este mundo pero libre de apegos esa es una victoria por la cual pueden ser felicitados y más adelante el mismo Sai Baba dice cuando hayas alcanzado la sabiduría genuina verás que la buena fortuna no debe causar deleite ni la mala fortuna tristeza el héroe menosprecia con igual indiferencia ambas son brisas y tormentas que no pueden afectar las profundidades del océano de bienaventuranza que está en el corazón del hombre quiérete mucho y recuerda la historia del lápiz narrada por el abuelo a su nieto el niñito miraba al abuelo escribir una carta y en un momento dado le preguntó abuelo estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos es por casualidad una historia sobre mí el abuelo dejó de escribir sonrió y le dijo al nieto estoy escribiendo sobre ti es cierto sin embargo más importante que las palabras es el lápiz que estoy usando me gustaría que tú fueses como él cuando crezcas el nieto miró el lápiz intrigado y no vio nada de especial en él y preguntó ¿qué tiene de particular ese lápiz abuelo? el abuelo respondió todo depende del modo en que mires las cosas hay en él cinco cualidades que si consigues que si consigues mantenerlas harán siempre de ti una persona en paz con el mundo primera cualidad puedes hacer grandes cosas pero no olvides nunca que existe una mano que guía tus pasos esta mano la llamamos Dios y él siempre te conducirá en dirección a su voluntad segunda cualidad de vez en cuando necesita dejar lo que estás escribiendo y usar el sacapuntas eso hace que el lápiz sufra un poco pero al final estará más afilado por lo tanto debes ser capaz de soportar algunos dolores porque te harán mejor persona tercera cualidad el lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está mal entiende que corregir algo que hemos hecho no es necesariamente algo malo sino algo importante para mantenernos en el camino de la justicia cuarta cualidad lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma exterior sino el grafito que hay adentro por lo tanto cuida siempre de lo que sucede en tu interior y quinta cualidad querido nieto siempre deja una marca de la misma manera ha de saber que todo lo que hagas en la vida dejará trazos por eso intenta ser consciente de cada acción quírete mucho y graba desde ahora que eres la persona más importante en el universo ve y mírate en el espejo de tu interior y haz un inventario de todas las cosas hermosas que Dios te dio puedes caminar esa ya es una bendición puedes contar con tus manos y tus dedos esa es otra bendición puedes ver esa es otra bendición puedes oír esa es otra bendición puedes respirar esa es otra bendición tienes un techo tienes un techo donde cubrirte y una cama caliente donde descansar esa es otra bendición tienes la posibilidad de pensar y decidir qué hacer con lo que piensas esa es otra bendición tienes dificultades y tropiezos en la vida esa es otra bendición pues esto te madura y te hace sabio quírete mucho y si tienes un trabajo esa es otra bendición si tienes a quien ayudar esa es otra bendición si cuentas con tus hijos esa es otra bendición si tienes a tu pareja esa es otra bendición si eres soltero viudo separado esa es otra bendición todo es para algo y por algo tienes a tus padres para gozarlos en la vida esa es otra bendición en fin es posible que algo de lo que dije antes no lo tengas pero te garantizo que son más las bendiciones que posees que lo que te hace falta ¿te hace falta dinero? esa es otra bendición indica que hay cosas que no has hecho bien y que debes aprender a conseguirlo refleja que el tema financiero es importante y que a lo mejor te has gastado más de lo que ganas o no has cobrado lo que te mereces ¿te hacen falta cosas materiales? esa es otra bendición como dice John Baines la felicidad del sabio no se basa en hechos materiales aun cuando usa todo lo que la naturaleza le ofrece su felicidad se basa en la perfección hermosura armonía y estabilidad de su mundo interno quiérete mucho y reflexiona sobre las palabras de Krishnamurti cuando dice el mundo se ha sumido en el caos porque hemos perseguido valores falsos hemos dado importancia a lo terrenal a la sensualidad a la gloria y a la inmortalidad personales cosas todas que engendran conflicto y dolor el verdadero valor se halla en el recto pensar y no hay recto pensar sin conocimiento propio el conocimiento propio nos llega cuando adquirimos clara y alerta conciencia de nosotros mismos quiérete mucho mi amigo y entiende que si ya eres consciente del valor que tienes y lo que eres no aceptarás de ahora en adelante sino lo mejor para ti porque te lo mereces y ese mejor es la estrecha relación entre vivir y ser feliz si como a muchas personas de este mundo tienes problemas con tus ingresos no olvides que la sensación de abundancia puede alcanzarse cuando se supera el miedo y la preocupación mientras tengas la posibilidad de la creatividad está todo por hacer crea para ti o como como lo escribe Ernie Salinsky él dice cuanto más creativo sea tu pensamiento menos tendrás que apoyarte en el trabajo duro para alcanzar el éxito no hay nada en este mundo capaz de pagar mayores dividendos a largo plazo que los proyectos imaginativos pero cuidado no sigas el éxito de la sociedad de consumo no sigas el éxito como lo definen otros para ser feliz y quererse mucho define el éxito a tu manera de hecho quien carece de felicidad no puede considerarse exitoso hoy existen millones de personas acabando con su cuerpo su mente y su alma por ser exitosos y es que persiguen el éxito que les venden afuera quererse mucho en mi concepción es perseguir el éxito como tú lo concibes no como lo concibe la mayoría quien te dijo que lo que perseguía la mayoría eso era si en tu vida no hay alegría no hay satisfacción no hay tiempo y hay tensión preocupación y apego difícilmente mi amigo creo que haya éxito quiérete mucho y cuidado porque para la mayoría tener éxito en el siglo XXI significa tener más trabajo y menos tiempo para hacer lo que a uno le gusta no puedes estar con la gente que quieres y permaneces gastando más de tus posibilidades hay mucha gente acaudalada que no tiene tiempo para divertirse y es más ni siquiera sabe cómo hacerlo quiérete mucho gózate la vida sal rápido de la influencia de los medios de comunicación y la publicidad porque si te descuidas ellos te dirán cómo debes vivir y qué debes tener y comprar nadie te obliga a llevar una vida apresurada y recuerda que tú eres quien elige cómo vivir salte del rebaño y quiérete mucho porque al salir del rebaño te juzgarán te criticarán y te tildarán de ser diferente vístete como te sientas bien come lo que te guste sin afectar tu cuerpo acude a los sitios que te agradan date el tiempo que necesitas vive como se te dé la gana y haz todo lo anterior sin olvidar tus valores y sin dañar a nadie quiérete mucho y ten bien claro que mientras persigas la aprobación de los demás no eres tú pues estarás sufriendo por los juicios ajenos por último te dejo con esta frase de santa teresa yo te busqué señor y en ninguna parte te hallé porque el abismo que me impedía hallarte era yo mismo siempre soñé de tenerte aquí toda la vida juntita a mí tanto amor tengo para ti como el universo siempre se ha expandido siempre se ha expandido aún sigo sintiendo tu corazón y ganas de vivir amo tu ser iluminas mi vida para siempre que tanto querías que tanto querías que tanto querías